Hemos levantado un pórtico y hemos hecho trapecio enfrente a este muro de la vergüenza. Nos hemos desnudado para demostrar que toda la humanidad está desnuda ante esta barbarie y que ningún gobierno del mundo tiene dignidad, ningún tipo de dignidad, mientras permita la existencia de este muro. Mientras este muro y otros muros del mundo continúen existiendo, la humanidad entera está desnuda. Y por eso el payaso se desnuda y pierde su dignidad para ser un espejo de los gobiernos y de las sociedades. Hemos venido aquí a decir que los payasos, donde otros siembran minas, nosotros sembramos narices de payaso. Donde otros levantan muros y alambradas, nosotros levantamos alegría y esperanza. Donde otros hacen explotar a las personas, nosotros hacemos que las personas exploten de risa y alegría. Los únicos muertos que los payasos quieren son los muertos de risa.